Bien, hola, vamos a desearles una muy feliz navidad en este año que termina 2014, es una muy feliz navidad, se la deseamos admirando la obra del maestro José Cabezas García, el creador de Hermelinda Linda, aquí lo tenemos con una obra magnífica, también de su creación, y aquí está, mira más qué belleza de cuadro, es enorme en realidad, vean ustedes el marco, adorna aquí la sala de su casa, y hay otro, bueno, pues les deseamos feliz navidad con una obra del gran maestro José Cabezas. Saludos del Museo de la Caricatura y la Historieta desde Guadalajara, Jalisco, en la casa de este gran artista.